Fumando P2K, si me elevo gaste más de 2K en un suaga nuevo combinando la GLAG Y el lompa negro con la SELF1BLACK, ve como llego un poco de meme en mi cab Voy todo ciego, perico peruca, me siento el Diego que yo me odio en nada Ya verán luego, pongo el dinero a bla y se sienten huevos Fumando P2K, si me elevo gaste más de 2K en un suaga nuevo combinando la GLAG Y el lompa negro con la SELF1BLACK, ve como llego un poco de meme en mi cab Voy todo ciego, perico peruca, me siento el Diego que yo me odio en nada Ya verán luego, pongo el dinero a bla y se sienten huevos Toto y mis bichos tienen una cone Combina mi Jordan roja y sus tacones Traigo la grifa y ella enrola los blones Vencando yo por eso es que odia mis clones Me inspira cuando se arrecha y me la come Soy quien se la echa pa' que ella se la tome Mami a mi no me van las relaciones Me va a estar contigo sin preocupaciones Como un tren sabe todas las posiciones Cien en cien muévete pa' que corones Pórtate bien no quiero discusiones Yo soy el que te lo quita y te lo pone Shorty yo soy one hundred No esperes que traiciones Si fallas es tu prolet No estoy pa' esas cuestiones Sumo los soles y dólares pa' mi de pan No hay más nada Y pido el dinero y lo daré pa' los que están de de nada El fondo lleno de llamadas puteadas Con quien chucha estaba no estoy pa' huevada Bloqueada tengo mejores que no me joden nada Buen culo chatita y bonita de cara Tomando pitucá así me elevo Gasté más de 2k en un suaga nuevo Combinando la black y el lompa negro con la surfa one black Ve como llego un poco de meme y capo Y todo ciego perico peruca Me siento el Diego que yo me odio no es nada Ya verás luego pongo el dinero a play Se sienten huevones Tomando pitucá así me elevo gasté más de 2k en un suaga nuevo Combinando la black y el lompa negro con la surfa one black Ve como llego un poco de meme y capo Y todo ciego perico peruca Me siento el Diego que yo me odio no es nada Ya verás luego pongo el dinero a play Se sienten huevones Esos negros quieren imitarme Pa' llegarme se les hace tarde Esas bitches mortes en donde no hay carne Entro a tu casa me cediste el carne Dentro a tu casa que escondes lo que yo quiero Ellos tú si sacan quien saca estos raperos Pero en un zig zag les apago todo el link Enten que te quieren te quieren por tu dinero Blanquita pitucá No eres igual que mi fan Tú me pones a pensar Cuando no tengo ganas de na' Tengo el deseo de gastar Tu esta money que me haces pecar Los primeros cantamos al final De buena pa' esas me miran mal Fumando pitucá Así me alejo Gaste más de 2k en un suaga nuevo Combinando la clock y el lompa negro Con la surfa one black Ve como llego Un poco de meme y capo Y todo ciego Perico peruca Me siento el Diego Que ellos miran no es nada Ya verán luego Pongo el dinero a hablar Se sienten huevones Fumando pitucá Así me alejo Gaste más de 2k en un suaga nuevo Combinando la black Y el lompa negro con la surfa one black Ve como llego Un poco de meme y capo Y todo ciego Perico peruca Me siento el Diego Que ellos miran no es nada Ya verán luego Pongo el dinero a hablar Se sienten huevones Si eres mi total Eres igual que mi fan Tú me pones a pensar Porque no tengo que reaccionar Te rubber Veers Te rubber